La negociación para que el cantante Luis Miguel vuelva al Festival Internacional de la Canción de Viña de Mar en 2019 no ha sido fácil, afirmó hoy la alcaldesa de la localidad chilena, Virginia Reginato. ¿Siguen negociaciones? Parece que, no ha sido muy fácil pero siempre están las expectativas. Sería un muy buen artista para estar en el festival, pero todavía no está confirmado, dijo a Notimex Reginato durante una visita a Miami para promover el festival. ¡Oh! Reaparece Colette de la Academia. Ahora en La Voz México yo siempre digo que mientras los canales no firmen el contrato, el artista no está vigente, subrayó la alcaldesa sobre Luis Miguel, quien ya actuó en ese festival en 1985, 1986, 1990, 1994 y 2012, y se espera que sea la gran figura de este 60 aniversario. La presencia de Luis Miguel se estaría planeando para el cierre de la edición de aniversario. Junto a Reginato visitan Miami los nuevos clamantes animadores del festival, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, sucesores de Rafael Araneda y Carolina de Moras como pareja ancla del certamen Viña Marino. El certamen tendrá además una nueva producción y cobertura televisiva bajo los canales chilenos TVN y Canal 13, en una alianza con Fox Networks Group. Va a ser un año particularmente importante, no solamente por los 60 años, sino porque además se espera que lo vean 200 millones de personas, expresó Godoy, quien además de ser periodista conduce programas para TVN. Con la suma de Fox se hace un evento cuya exposición televisiva a nivel regional se va a hacer gigantesca no solo por televisión, sino también por las diferentes plataformas, expresó a su vez Cárcamo, quien hace su sueño realidad, al ser originario de Viña del Mar. Tanto Godoy como Cárcamo coincidieron en que sin duda la conducción del festival musical, considerado el más grande, importante y reconocido del continente americano, es el mayor reto que han tenido sus carreras. Para mí es el desafío más grande mi carrera por la importancia que tiene, por ser el festival musical latino más grande del mundo, y uno cuando viene acá se da cuenta de la relevancia que tiene, expresó a Godoy. Esto es un espectáculo que requiere mucho profesionalismo. Son seis días y cinco o seis horas de transmisión todos los días, sin duda es un reto para mí, explicó Cárcamo. Godoy y Cárcamo visitaron esta mañana el programa Un Nuevo Día, de Telemundo, y el grupo visitará otros medios en Miami a media semana, para viajar luego a Colombia y continuar con la gira promocional de Viña. Reginato anunció hace unos días que el festival de Viña, a realizarse en febrero próximo, ya tiene jurado con Humberto Gatica, Yuri, Camil, Carlos Rivera, Sebastián Yatra, Becky G., Constanza Santa María y Álvaro Escobar, quienes serán los encargados de elegir las canciones ganadoras. Om. Horacio Villalobos fue juez y vuelve a ser Dios. Om. Horacio Villalobos.